Superar las 13,5 toneladas de tabaco que entregó el año anterior es el objetivo de Alcides Hernández Pérez, cultivador con 11 años sucesivos produciendo la hoja. Experiencia, clima y sabiduría se combinan para lograr que la planta alcance los estándares ideales para la exportación. Esto es una campaña fabulosa. Estamos en un año con una temperatura y una humedad horrible para la producción de tabaco. El Cienfuegos está preparado para muy buena campaña y la finca. Este año va a romper los récords en capa y en producción. Durante la presente cosecha en la finca El Porvenir, perteneciente a la VPC El Tabloncito en el municipio de Cumanayagua, pretenden acopiar 15 toneladas de tabaco, de ellas 5 para capas, destinadas a los puros que se comercializan en el exterior. En la campaña pasada tuvimos problemas con el modo sur. Ya en esta campaña nos preparamos con mucha eficiencia a la hora de aplicar el producto, a la hora de las condiciones climáticas cuando estén, que nos den el parte por sanidad vegetal. Y entonces hemos seguido todas las orientaciones y todas las aplicaciones con mucha eficiencia. La innovación e ingeniosidad de sus trabajadores hacen posible plántulas con calidad, sanas, robustas y con un sistema radicular más vigoroso. Elementos claves para que Alcides Hernández muestre una siembra de tabaco con alta productividad en la presente contienda. Guillermo Martínez López, Notisur.